Hoy en nuestro espacio para la solidaridad 15 de Sol, contamos con la presencia de la Fundación CAI con Olga Julián, responsable del área artística de la Fundación. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. También nos acompaña María Leciñena, directora financiera de PORS Zaragoza. Buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito porque vamos a hablar de arte, de becas, de ayudas para jóvenes artistas. Señora Julián, cuéntenos un poco en qué consiste esta convocatoria. Bueno, pues ya es la cuarta convocatoria. Estamos muy contentos. Es una colaboración. Organizamos desde Fundación CAI, pero desde luego no podría salir este proyecto sin la colaboración de PORS Zaragoza. Aquí está María con nosotros, pero también el gobierno de Aragón desde su departamento de AREX y la Residencia Unlimited de Nueva York. Y bueno, en realidad consta de una beca para realizar tres meses, una estancia de tres meses en una residencia artística y está dirigido a artistas aragoneses. Señora Leciñena, ¿cómo apoya PORS esta iniciativa artística? Comenzamos la colaboración con la segunda beca, o sea, el segundo año. Este es el cuarto. Y nosotros lo que hacemos es realizar una aportación económica para los gastos que tiene el artista en la ciudad de Nueva York, que todos sabemos que es una ciudad bastante cara. Y bueno, también hemos hecho una serie de colaboraciones a través de la realización de exposiciones de artistas aragoneses. Y bueno, en definitiva es que la empresa retorne a la sociedad un poco de lo que la sociedad le da y apoyar a los artistas que es lo que necesitan. Mencionaba usted que se trata de una beca destinada a artistas aragoneses y que es la cuarta edición. ¿Cómo han experimentado las estancias anteriores los ganadores de las otras becas? Pues los tres anteriores que me gustaría nombrarlos fue José Moñú fue el primero, Eduardo Lozano el segundo y Gemma Rupert la tercera que estuvo. El primero, José Moñú, fue justo con la pandemia, justo pasado la pandemia, fue muy duro. Pero bueno, siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que el consulado de Estados Unidos en Nueva York lo apoyó muchísimo. Luego ya Eduardo estaba todavía con mascarillas, pero mucho mejor. Y Gemma ya este año, que acaba de volver, nos ha reportado muy buenas noticias. Les tratan con mucha profesionalidad, que es lo más importante. Y sobre todo internacionaliza a nuestros artistas aragoneses. O sea que, de momento, los tres hablan muy bien de Nueva York. Es verdad que, como decía María, es una ciudad muy cara. Y así que, cuantos más seamos en este proyecto y más aportemos económicamente, pues mejor para el artista. Porque podrá disfrutar mejor de la ciudad. Pero es un trampolín, visibiliza muchísimo a estos artistas. Y bueno, el objetivo nuestro, tanto de Fundación CAE como de los colaboradores, es eso. Internacionalizar y profesionalizar a los artistas aragoneses, que se lo merecen. Que además tenemos mucho talento aquí, en esta comunidad. Claro que sí. ¿Cómo comenzó el interés por este proyecto por parte de Porsche? Bueno, comenzó porque nos conocimos nosotras. La realidad es esa. No, pues nos conocimos por otras circunstancias. Empezamos a hablar un poco. Yo sí que había seguido a Olga cuando ella era la directora de la sala Luzán. Y me gustaba. Y bueno, la verdad es que logramos vender el proyecto, digamos, pues a los propietarios. Y además se lo quiero agradecer a la familia Artal, en particular a Luis Artal, porque nos compró el proyecto y nos apoyó en todo momento para poder desarrollarlo. Decían que las instalaciones se pueden disfrutar luego exposiciones. ¿Exposiciones, imagino, que con piezas, con obras de los ganadores y también de otros pintores aragoneses? Bueno, hemos tenido tres exposiciones. La primera fue José Moñú cuando volvió de Nueva York. Después estuvo Eduardo Lozano. La tercera fue Julia Dorado. Y ahora nos gustaría retomarlo. Tenemos que hacer obras, pero nos gustaría retomarlo previamente y desde luego con posterioridad. ¿Dónde se realizan estas exposiciones? Centro Porche, Zaragoza. Está situado para los que no lo sé. Está en el tercer cinturón, al lado de la Facultad de Veterinaria. Es bastante fácil de ver porque tiene un letrero así muy grande. Y se puede, lo diremos cuando sea la próxima, pero se puede visitar en horario comercial. O sea, que todo el mundo que cuando la inauguremos lo pondremos, lo comunicaremos y encantados de que la gente nos visite. Para los que nos estén escuchando y estén pensando, a mí me encantaría, soy artista, me encantaría pasar en Nueva York tres meses, una ciudad que no solo inspira, sino que además van a un centro artístico de renombre. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar, para optar a la beca? Sí, bueno, para optar a la beca tienes que ser aragonés o residir en Aragón, tener el empadronamiento, ser artista visual y presentar el porfolio, una carta de motivación a arte.fundacioncai.es. De todas maneras, en la página web de Fundación CAI está toda la información detallada, el aporte económico detallado también por parte de cada colaborador, asciende al final a 12.400 euros. Es verdad, como decíamos, que es una ciudad, yo creo que ahora es la más cara del mundo. Podría ser, no sé cómo está la cosa en Emiratos Árabes y tal, pero desde luego Nueva York es carísimo. Es verdad, entonces sabemos que todavía es justito, pero bueno, ya está bien para que puedan disfrutar de esos tres meses y bueno, es eso, es tener calidad, tener ganas, pasar el porfolio al correo electrónico que acabo de decir y a esperar a que en marzo se reúna el jurado y seré elegido. La fecha límite es hasta el 1 de marzo, pueden entregarlo hasta el 1 de marzo, pueden enviarlo. Y me imagino que los artistas que ya han hecho esta residencia, además de volver más o menos contentos, porque si te toca el tema pandemia puede ser complicado, ¿cómo han relatado su experiencia creativa? Pues más que una experiencia creativa, que sí que me gustaría recalcarlo, es sobre todo tener reuniones con comisarios, con galerías que conozcan tu obra y tener sobre todo muchas relaciones de networking, más que estar creando. Sí que tienen un espacio para crear y de hecho los tres artistas que han estado luego han tenido al final de la estancia de los tres meses una exposición en Nueva York, que también es importante, pero sobre todo para nosotros lo importante es esa internacionalización. Es que los comisarios, que son los agentes culturales en realidad, artísticos, comisarios, galeristas, pues conozcan la obra, se queden con esa idea y cuando vayan a hacer exposiciones importantes puedan recordar que está este aragonés que puede ir a Nueva York a hacer una exposición, o a Nueva York a China, porque en realidad estamos ya internacionalizados una vez que estás en Nueva York, allí tienes de todo. Tú lo sabes que has vivido, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante para nosotros. El networking, desde luego, es una herramienta de negocios básica. Usted mismo comentaba que su alianza precisamente surgió de haberse conocido. Eso es. Cuando te ponen cara, te ponen un nombre, pueden ver tu trabajo, es una oportunidad, un trampolín único para la internacionalización, que además Aragón es una de las empresas que más exporta de España y el arte, pues también es un talento, forma parte de nuestra cultura, es algo que debemos empujar porque se ha conocido fuera de nuestras fronteras también. Eso es. Y desde Porsche, ¿se han recibido algún tipo de feedback sobre las exposiciones o cómo se ha ido mucha gente? ¿Se ha vivido...? Bueno, la verdad es que nosotras estamos muy contentas porque hemos tenido, la verdad es que la gente cuando haces cosas, pues le gusta, hay mucho apoyo. Yo creo que en Aragón la gente es solidaria y hay mucho apoyo, sobre todo para los artistas, porque no olvidemos que ellos están creando solos en su estudio, ¿no? Y también es importante que tengan un respaldo social y que tengan un contacto con la gente que vaya a visitarles. Ellos además, pues cada uno de ellos durante el periodo que ha durado la exposición, que suelen ser tres meses, hemos hecho tres o cuatro visitas guiadas por ellos, explican su obra a distintos tipos de personas. Para ellos sobre todo me parece que ha sido muy interesante. Claro, además, tener este escaparate en tu tierra, ser capaz, como usted comentaba, de explicarlo tú mismo, ¿no? Tiene que ser conectar el artista con el consumidor de arte, una experiencia muy bonita. Así es, yo creo que sí. Y mencionabas que acababa de regresar la última becada. ¿Tienen que ir unos meses en concreto o pueden elegir los meses? En un principio decimos que de septiembre a diciembre, más o menos, porque claro, hasta el 1 de marzo está abierta la convocatoria. Luego nos tenemos que reunir y luego todo el papeleo para poder ir. Los meses de verano no los aconsejamos porque siempre están más flojas las galerías, las vacaciones, igual que aquí. Las vacaciones tienen en Estados Unidos, he de decir, ¿eh? Pero en agosto las galerías cierran. Yo fui en agosto y estaban cerradas. Entonces, bueno, pero en realidad es lo que le convenga. Por ejemplo, a Eduardo le convenía porque tenía otro trabajo y entonces le convenía ir en verano. Pues si él y la residencia están de acuerdo, se apalabra y ya está. Pero en un principio, Gema y José Moñú fueron de septiembre a diciembre. Lo digo por el clima, porque, bueno, sabrán que invierno en Nueva York es bastante crudo, las nevadas, nada que comparar con lo que ha caído aquí. Nada. O sea, yo estaba pensando en ellos, en pobres que se lleven un buen abrigo. En esa partida económica tiene que entrar ayuda para un abrigo de esos que son hasta los pies y gorros y de todo. Claro. La residencia donde se quedan estos artistas está en Brooklyn. Sí, pero no. La residencia se encarga de la gestión de los networking. No es residencia de pernoctar. Vale, vale. No es una residencia... Es un centro cultural, un centro artístico, donde puedes ir a crear y tienes las reuniones, pero no es donde duermes. Luego, aparte, tienes que tener un estudio si necesitas un espacio más grande o buscarte un apartamento que la propia residencia nos ayuda con otros artistas que están ahí becados. O juntarlos, si quieren, o buscarles un apartamento pequeñito, pero acogedor y lo mejor de precio posible. Ellos sí que nos ayudan mucho en esos temas. ¿Qué supone para la Fundación CAI también estar detrás de este proyecto, sentirse impulsores de arte nuevo, arte joven? Hombre, yo... para mí es como un regalito, la verdad, porque es verdad que lo están recogiendo con mucho gusto. Cada año hemos crecido en número de artistas. Yo creo que este año... bueno, todavía estamos abiertos, como sabemos, pero yo creo que este año todavía tendremos más. Entonces, pues el poder ayudar a los artistas, que realmente siempre es un colectivo que está un poco ahí en la cuerda floja, para mí es importantísimo y como decía también María, llevo 20 años trabajando en exposiciones con ellas, conozco bien sus carencias y me parece que, bueno, pues que desde Fundación CAI nos hayan dado la posibilidad de hacerlo y que además tengamos estos colaboradores, como decía Porche, el gobierno de Aragón, el consulado de Nueva York, pues es un apoyo muy importante para los artistas aragoneses, yo creo. Y para Porche, imagino que será un sentimiento parecido, compartido, el de poder empujar la carrera de estos artistas. Hombre, pues es un sentimiento de satisfacción, ¿no? Lo he comentado un poco antes, que parece que las empresas estamos un poco fuera del mundo, pero no es así. O sea, lo que hay que hacer es meter al mundo empresarial dentro de la sociedad, ¿no? Y para nosotros es una satisfacción y también aprendes de ellos, ¿eh? Realmente cuando te relacionas con los artistas tienen una forma diferente de ver el mundo y te permite también ver que el mundo es muy diverso. Es así. Una pregunta sobre los candidatos a estas ayudas. Ha mencionado que cada año han recibido más interés, más propuestas. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuántos jóvenes se presentaron, por ejemplo, el año pasado? Pues no recuerdo. Cuarenta y tantos, creo. Cuarenta y dos, creo que fueron. El año anterior fueron treinta y tantos y subimos prácticamente diez. De diez en diez, sí. Esto también nos ayuda a tomar el pulso de cuántos jóvenes en este momento se dedican en nuestra comunidad al arte, que es una industria muy difícil. Es una disciplina. No llega a industria todavía. Ojalá fuera como el cine, ¿no? No llega a industria, desgraciadamente. Pero bueno, en eso estamos, en esa profesionalización y apoyarlos, claro. A ver, este año ya te diremos cuánto se apuntan, cuánto se la solicitan. Pero yo espero que, gracias a vosotros también, a esta difusión que estamos haciendo, pues que llegue a más artistas. Lo único, eso que tienen que ser mayores de dieciocho años, que eso es una de las preguntas que me hacían, me han mandado algún correo. Oye, ¿qué edad tienes que tener? Pues eso sí, tienen que ser mayores de edad. Pero bueno, también eso nos hace conocer a muchos artistas, que igual desde la empresa o incluso desde la fundación no los conoces. Y para exposiciones posteriores se pueden, pues eso, hacer exposiciones. Yo recuerdo Pezones Revueltos, que es una artista de aquí, afincada en Madrid, que se presentó. Yo no la conocía y, bueno, no gano la beca, pero sí que ha tenido luego dos exposiciones, le han abierto muchas puertas. O sea, que es importante, aunque a lo mejor no vayas a ganar la beca, pero presentarte porque hay muchos ojos que están viendo esas obras. Y no solamente de aquí, pues que el jurado, pues está María Jimeno, que es la directora de Patrimonio de Paradores Nacionales. Está Santiago Herrero, que es el director de la ECDE a nivel nacional. Estará el director seguramente del Museo Pablo Serrano. O sea, es un jurado importante que aunque no ganes, pero te están viendo y pueden surgir muchísimas cosas. Así que animamos a todos los artistas a que se presenten por una cosa o por otra, pero que se den a conocer, que se visibilicen. Y que al final, al ser una beca para aragoneses, en algún momento seguro que les toca. Y esperemos que dure muchos años esta... De hecho, hay varios que se han presentado en todas las becas y eso está muy bien. Sí, hombre, mi pregunta siguiente era quién decide, ¿no? ¿Cómo se decide la persona que va a recibir esta ayuda? Pues a través del jurado. Ella nos manda todos los porfolios. De ahí tenemos que seleccionar cada uno de nosotros a diez. Y bueno, con esos diez últimos que quedan al final, pues tenemos durante una mañana una... Por la experiencia que yo tengo, bastante dura. O sea, y porque ya vamos con la preselección realizada, hemos analizado pues tanto el currículum como el porfolio que envían. La carta motivacional es importante, nos la leemos. O sea, que para el trabajo que nosotros realizamos es bastante serio. Tiene que ser un poco estar a la altura de a qué hijo quieres más, ¿no? Me imagino que tiene que doler dejar fuera a alguien que se ve que tiene talento, que tiene trayectoria. Sí. De hecho, el año pasado comentábamos con dos o tres, a ver si se presentan el año que viene. Decidimos una persona, a ver si el año que viene se presentan también. Porque es difícil, ¿eh? Me imagino. Tomar la decisión, ¿verdad? Es muy complicado porque a veces no sabes por qué eliges a uno o a otro. Es mínima la diferencia. Pero sí que es verdad que discuten mucho. discuten, aunque después nos vamos a tomar una Coca-Cola, pero al principio hasta que llegamos a esa Coca-Cola se discute porque, bueno, para gustos colores, ¿no? Y entonces, claro. El arte es tan personal como personas hay. Exactamente. Y mucha responsabilidad. Claro. Porque al final pues esa persona ha puesto un poco su trayectoria en tus manos, ¿no? En cierto modo. Es una oportunidad única, desde luego. Pues Olga Julián, responsable del área artística de Fundación CAI y María Leciñena, directora financiera de PORS Zaragoza. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado a conocer estas becas que a los artistas que nos estén escuchando les animamos a presentarse porque no solo está en juego ganar, adjudicarse o no esta beca que les va a permitir ir a hacer una residencia artística en Nueva York durante tres meses, sino darse a conocer para muchos ojos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.